El destino no debería ser motivo de temor para el ser humano. Más bien, forma parte de un inmenso e inteligente diseño cósmico donde cada suceso es regido por leyes ineludibles que descartan el azar, prometiendo una eterna repetición de eventos. Este concepto se encuentra en el corazón del estoicismo, una corriente filosófica de gran relevancia y expansión durante el periodo helenístico que va del 323 al 31 a.C. En la actualidad el estoicismo es comúnmente invocado para describir una postura de resistencia y aceptación frente a los obstáculos de la vida, y se dice de la gente con resistencias, a los que no les falta calle. Pero, ¿cuál es la esencia de la filosofía estoica y cómo puede enriquecer nuestra felicidad? Los estoicos colocan al universo en el centro de todo, visualizándolo como una entidad ordenada y racionalmente estructurada, de la cual los seres humanos somos una parte integral. En este sentido, el universo se presenta como un conjunto armónico y coherente, regido por una naturaleza activa, donde el hombre también tiene su rol. Esta ley natural se refiere a una fuerza creadora, unificadora y conservadora que mantiene todo en cohesión. Sin embargo, esta fuerza no se limita a una mera capacidad física. Es entendida como una entidad profundamente racional o Dios, en un sentido panteísta, una alma mundial o mente razón, que lo gobierna todo, inescapable para cualquier ser. Así, la visión de la vida que propone el estoicismo es determinista. Nada acontece al azar, sino que todo se encuentra bajo el gobierno de una ley racional, inmanente y necesaria. El destino, entonces, es simplemente la secuencia inquebrantable de eventos interconectados. Para el estoicismo, la noción de azar es un mero desconocimiento de las causas. Si fuéramos capaces de comprender el tejido completo de todas las causas, tendríamos la capacidad de conocer el presente y predecir el futuro. En este marco, el mundo es visto como el mejor de los posibles. Y nuestra existencia contribuye a este gran diseño universal. Por lo tanto, no debemos temer al destino, sino aceptarlo. Además, el estoicismo enseña que el mundo evoluciona en grandes ciclos cósmicos, al término de los cuales, todo recomenzará, incluidos nosotros mismos. Cada ciclo culmina con una conflagración universal, del cual surgirían nuevamente los elementos básicos, aire, agua, tierra, que componen toda materia, iniciando un nuevo ciclo. Por lo tanto, al estar todos los eventos del mundo estrictamente determinados, la libertad radica en la aceptación de nuestro destino, basado principalmente en vivir de acuerdo con la naturaleza. La filosofía estoica también aboga por el conocimiento de los hechos verdaderos y sus fundamentos. La moralidad y la virtud residen, entonces, en vivir conforme a la razón, evitando pasiones que nos alejan de nuestra naturaleza racional. Esta corriente defiende que placeres, dolores y miedos pueden ser dominados mediante el autocontrol, la ecuanimidad y la serenidad, nacidos de la comprensión de que no existen bienes o males absolutos, ya que todo acontecer es parte de un proyecto cósmico. Sólo quienes ignoran la ley natural se dejan llevar por sus pasiones. Para los estoicos originales, el ideal es aquel sabio que vive conforme a la razón, libre de pasiones y se considera un ciudadano del mundo. La felicidad estoica no depende de las circunstancias externas, sino del desarrollo interno y de vivir en armonía con la razón y la virtud. La auténtica felicidad emana de la autodisciplina, la virtud y el control sobre emociones y deseos. Las virtudes fundamentales, sabiduría, justicia, valentía y moderación, son el norte para una vida plena, independientemente de las circunstancias externas. Las virtudes fundamentales, sabiduría, justicia, valentía y moderación, son el norte para una vida plena, independientemente de las circunstancias externas.